¿Qué es el transporte público de las distintas rutas urbanas del puerto? Siendo el más antiguo, un camión de pasaje que data del año 1998 y el más actual del año 2010, mismo que circula a través de la colonia Francisco y Madero. Por ello, es que según comentarios de los usuarios, estos prefieren usar colectivos para llegar a sus distintos destinos. Por su parte, conductores de estas unidades manifiestan que muchas veces se trata de dar un buen servicio, pues están conscientes de que las unidades no están en las condiciones que los usuarios quisieran. Cabe mencionar que la compra y venta de camiones para transporte público se cotiza hasta en cifras de un millón de pesos, debido a que un camión de medio uso con 10 años de antigüedad llega a costar entre 70 mil y 90 mil pesos, mientras que una unidad nueva se llega a cotizar de 750 mil pesos hasta el millón de pesos. Información e imágenes de Jesús López.